Hola amigos y amigos de La Loca de la Casa, estamos en una edición más. En esta oportunidad nos acompaña Agustín Guambo. Los saludo a Gaby Ruiz, ahora en la conducción, y vamos a tener una conversación muy interesante con Agustín. Agustín, bienvenido. Hola, buenas tardes con todas y todos. Bueno, les cuento un par de datos de Agustín. Agustín nació en Quito en 1985, es ganador del concurso hispanoamericano de poesía Rubén Bonifaz en México, con el poemario Ceniza de Rinoceronte, que fue publicado en Editorial La Caída. Agustín, además, está enfrente de la Editorial La Cartonera, y estos van a ser algunos de nuestros temas, porque además viene a hacernos una invitación para este febrero que se viene en Quito con el Festival de Poesía Caníbal Urmada. Cuéntanos, Agustín, cómo fue esta experiencia de ganar en el 2014 poesía Rubén Bonifaz en México. Bien, porque me ayudó a pagar unas deudas que tenía. Básicamente, no sé, yo estaba en Buenos Aires cuando acabé de escribir ese libro, y una noche que estaba muy deprimido, no tenía nada que hacer, estaba frente al internet y busqué premios porque estaba deprimido y quería ver qué pasaba. Y ya, mandé y gané. Agustín es, además, psicólogo clínico por la Universidad Central del Ecuador, máster en Antropología de Flaxo y cursa actualmente en una maestría, ¿verdad?, en Literatura Española y Latinoamericana. ¿De qué trata Ceniza de Rinoceronte? No sé, básicamente trata de, no sé, de varios temas, entre esos la desesperanza. Willow, dice en el, Willow Rawls en el prólogo dice que es como una gran maquinaria donde se activa todo lo que es varios temas, ¿no? Y entre esos también está la búsqueda de la poesía, que es la poesía dentro de aquí y dentro de lo que yo hago. Entonces, no podría todavía decir que es, fue como una descarga más bien. Pero no es el primer poemario que ha publicado Agustín, tenemos ahí algunos otros trabajos, por ejemplo, se encuentra Popeyes Sia, publicado en Lima en 2011 y La Pacheta Cartonera de 2014. Hay una fuerte posición política en trabajar en formatos de cartón, por así decirlo. Cuéntanos, ¿de dónde viene esa vocación tuya? Bueno, yo fui a Buenos Aires en el 2010 y ahí conocí el trabajo de Luisa Cartonera y de ahí regresé a Caquito. Y para ese tiempo ya había estado Víctor Vimos con su cartonera que era Matapalo en Río Bamba. Y de ahí nosotros también dijimos, o sea, como que es una buena forma de difundir la, difundir literatura, ¿no? Y sobre todo basados en nuestro objetivo como cartonera es, es como que darnos cuenta de que, o hacer caer en cuenta que la cosa es que la gente no es que no lee porque no le gusta, sino porque es demasiado caro y hay un juego segregacionista ahí dentro de esto, ¿no? De la cultura y de quién puede acceder o no a los libros. Entonces, desde ahí, desde esa preocupación nosotros comenzamos a hacer libros a partir de la cartonera, ¿no? Y eso hemos venido haciéndolo ya desde, desde el 2012 básicamente, que ya son cerca ya de, ¿cuánto? 2012, cuatro, cinco años ya que vamos con la cartonera y que nos ha ido bien. Hemos publicado a varia gente, no solo del país, sino del exterior. Hemos estado presentes en varias ferias de libro, invitados algunas veces en algunos eventos internacionales y este último año ya en la feria de la, en la Feria Internacional del Libro de Quito ya nos dieron un propio espacio, entonces ha valido la pena tanto esfuerzo y esmero, ¿no? ¿Qué más trae para este año Murciel Lagario? Porque así se llama el contingente, ¿no? De la cartonera. Sí. Bueno, ahora estamos con varios proyectos entre estos, el Festival de Poesía, que ya lo has dicho, que es de la segunda edición y también vamos a publicar Poesía en Bicicleta, después de 41 años de su primera edición, vamos a hacer una reedición con, de Raúl Arias. Para la gente que no conoce de qué Raúl Arias estamos hablando, quién es. Raúl Arias es un poeta, un poeta sánsico, del grupo sánsico, fundamental para entender ciertos procesos políticos dentro de la poesía y que creo que nosotros aprendimos mucho de ellos, o sea, ya, no sé, y esto es una más bien una cuestión ya no de gusto, sino más bien de gratitud, no sé si ese gusto, pero bueno, es más gratitud, gratitud hacia ellos y hacia su trabajo y hacia su arriesgarse, en una época cuando no habían, ahora nos quejamos de que nadie nos lee, imagínate en ese tiempo, entonces creo que es merecido que el grupo sánsico sea, se ha vuelto a abordarse a través de Raúl y tal vez esto genere más expectativas, ¿no? dentro de la gente, ver quién eran los sánsicos, cuál era su postura política, qué nos dejaron, cuál es su legado y dentro de eso esta poesía en bicicleta que tiene, creo que es uno de los grandes poemarios del país y que ha estado descuidado, que casi nadie le da, nadie le ha dado el real sitial, no sé que nosotros lo vamos a dar, sino que simplemente queremos hacer caer en cuenta de que hubo muchos poetas antes de nosotros o de toda la gente que está ahora y que necesita ser recordada y necesita ser leída sobre todo. Agustín, en tu momento de trabajo como autor, ¿te encuentras solamente en la poesía? ¿Has hecho avances hacia otros géneros como el ensayo, la prosa? Bueno, ahora por lo que estoy en la maestría, sí hago ensayos full. No, realmente me resulta más complicado tratar de generar textos que tengan que ver con personajes, porque no me gusta mucho hablar de o crear otras personas que no sea yo, o sea, hablar desde mí me parece un poco, no estoy crítico del rol del escritor, del narrador, digamos, porque me parece genial tener esa capacidad de crear a partir de ti otras realidades y otros sujetos, pero yo, para mí es complicado, me prefiero hablar de mí, o de lo que yo veo, o de lo que yo siento, pero no, no, tengo un par de cuentas por ahí, pero no, no es lo mío, yo me he dado cuenta. Agustín, cuéntanos, ¿en qué momento de tu lectura te encuentras? ¿Has hablado también de la importancia de la tradición? ¿Nos hablaste de esta admiración por los sánzicos? ¿A quiénes lees? Ahorita estoy leyendo a mis contemporáneos, más bien, hace unos dos años leía full poesía de los anteriores, pero ahorita estoy más enfocado en mis contemporáneos, porque creo que es una generación que necesita ser criticada, y que si es que no se los lee como se los critica, entonces ando muy metido en leer a gente contemporánea, que tiene casi mi misma edad de 20 a 30 años, eso, trato de leer a lo que se hace a nivel mundial, que ahora es posible gracias al internet, y eso básicamente. ¿Si tienes autores favoritos, digamos, imprescindibles en tu vida, en tus lecturas? Chuta, es que eso ya sería ponerse a hablar de todo una tarde, pero creo que, o sea, si yo me pongo a pensar así, ¿quién me ha gustado? Creo que me gusta full Mario Vargas Llosa, como tal, o sea, hubo una transformación cuando leí yo eso a cuando era niño. ¿Qué obra en específico? Yo leí Los Cachorros y Los Jefes y desde ahí dije, puta, la literatura es lo necesaria, y desde ahí comencé a como este gusto, ¿no? Y de ahí actualmente en mi generación, ¿quién? Ernesto Carreón me parece como que el poeta que más ha despuntado y que tiene una obra consolidada y sólida sobre la cual se puede analizar, criticar, no sé, eso. Qué genial. ¿Tienes planeado este año publicar algún otro trabajo en poesía? Bueno, ahora en febrero van a traer esto, escrituras indie de Buenos Aires, traigo una plaqueta mía, que es un avance acerca de un libro que estoy escribiendo que se llama Machine Head, pero sólo es un avance, son unos tres o cuatro poemas que trae ese libro, como los grandes éxitos. Bien, ahora entremos a platicar sobre los detalles de lo que será el caníbal urbano. ¿De dónde salió un nombre? Cuéntanos un poco la historia de este evento y, pues, entremos también al detalle de los nombres de los participantes. Claro, o sea, nuestra, a ver, ¿cómo nace? Nace de una necesidad de que si no lo ves que alguien más lo haga, tú tienes que hacerlos, como los libros que quieres leerlos, a veces es mejor escribirlos uno, ¿no? Nace porque nosotros con Murcio Lagario no somos así bien inconformes con casi todo y nos dimos cuenta que muchos de los festivales de poesía son simplemente receptáculos para, con todo el respeto, egos, que sólo quieren venir aquí a ser aplaudidos y no se arriesgan y también nace de la idea de que la poesía no es aburrida, sino los poetas son los aburridos y que la vuelven insostenible para la gente, vienen, se sientan y quieren que les escuchen y hacen unas lecturas horribles y, bueno, más allá de eso, ¿no? Nace por eso, nace por ese principio tan visceral, puede decírselo, y después se plantea ya como una cuestión de realizar una plataforma latinoamericana, ¿no? Que Quito se vuelva una plataforma de donde se relacen varias voces. Decimos que Quito es la mitad del mundo, entonces, bueno, volvámoslo a la mitad también del mundo de la poesía, ¿no? Que todo el mundo se conozca acá, que se vuelvan a crecer lazos desde acá. Es un festival que está más bien enfocado en poetas jóvenes de menos de 40 años, claro que hacemos unas dos o tres decepciones por respeto, por lo que decimos tradición, entre comillas, a ciertos personajes, pero más está enfocado en eso, en difundir poesía contemporánea y de jóvenes, ¿no? Y de hecho de jóvenes que casi nadie los conoce, porque eso también nos parece interesante arriesgar por gente que creemos nosotros tiene la capacidad y tiene un proceso que no se puede decir es ahorita, ¿no? Es ya, tiene wow la obra, ¿no? Sino que se nota que va a haber algo, una transformación y ojalá seamos nosotros el pie de, ¿cómo es esto? El patazo de la suerte. O el semillero. O el semillero, ya, por decirlo así, ¿no? Aunque bajándole el ego a eso. Pero eso es lo que pretendemos básicamente con el festival. De ahí el nombre sale de nosotros mismos, sale más bien de mí, ¿sí? De un juego ahí de, porque nosotros una noche estábamos conversando con la nata y decíamos como que, bueno, ya no es tiempo de parricidas, digo, ya hay mucha nota con el parricidio y que sí, que vamos a, no, nosotros somos caníbales, decíamos, tenemos que alimentarnos de lo que nos han dejado y alimentarnos de todo lo que ellos, entonces ahí nace esto del caníbal y bueno urbano porque lastimosamente ya es la urbe, ¿no? Estamos aquí en la cotidianidad y negar eso, entonces nace de eso, ¿no? Y también tiene una propuesta bien mestiza andina, ¿no? Tratamos de manejar lo que somos realmente, tratar de refrescar esta idea del mestizaje, de lo andino, de lo urbano, de ver cómo se va transformando a través de la poesía todas estas identidades nuevas, ¿no? Eso. Acercarle a la gente esa nueva forma de sentir a los jóvenes, más bien. Y eso, como digo, la poesía no es aburrida a los poetas. Sí. Cuéntanos, ¿cuántos poetas nacionales tienes ahora confirmados? Adelántanos de algunos nombres que podemos ya ir revisando en el cártel. Vienen, a ver, te digo los dos, internacionales vienen 15, de Bolivia, Chile, Perú, Colombia y bueno, esos vienen de acá. Vienen, perdón, de Latinoamérica, vienen 15, entre ellos van a estar Daniela Prado, de Colombia, viene también Jorge Rengifo, de Perú, Franco Osorio, viene Jorge Campero, que es un poeta ya que tiene un recorrido amplio, él es uno de los invitados que hemos querido traer como un invitado de honor. De Chile viene René Silva Catalán, de Andes Graun, que es una editorial que viene con fuerza. Y eso serían los… Sinosargo, a mí me parece. Viene Sinosargo con Matías y Iris Quilla, vienen ellos. Y también viene Francisco Vargas Cutral, que es un gran poeta, performance mapuche transexual. Es muy interesante lo que va a ver con él. Entonces, viene con una propuesta de un performance medio interesante, que… no quiero adelantarlo porque yo lo he visto, pero me parece que es muy vital verlo, ¿no? Su fuerza, su forma de plantear la realidad mapuche desde la transexualidad es una cosa muy loca de ver. Y bueno, de acá vienen 12 poetas ecuatorianos de todas partes, entre ellos van a estar… ¿qué? Viene Diego Rojas, de Pasaje, viene Nelson Bodero, de Guayaquil, Amanda Pazmiño, ¿quién más? Juliana Ortiz, Juan Romero Vinuesa, de acá de Quito, entrar a otras personas más, ¿no? Como ves, son gente que realmente nosotros queremos, creemos que necesitan un espacio para poder seguir hablando y diciendo su poesía. Sí, en Matapalo también nos da mucho gusto colaborar en este festival y vamos a estar haciendo algunas actividades. ¿Qué días y cómo están organizadas? Porque además el caníbal urbano tiene toda una estrategia para ir recuperando espacios públicos. Sí, a ver, el año anterior cuando hicimos en el 2016 nos enfocamos mucho a poder sacar la poesía a la calle, ¿no? Y fue muy interesante ver cómo la gente reaccionaba ante nuestras actividades. Este año, si bien no hemos planteado tanto salir a la calle como tal, hemos optado por hacer alianzas estratégicas, ¿no? Y una de esas alianzas tiene que ver con esta parte académica, o sea, como decíamos, hay que criticarnos entre nosotros, ver qué estamos creando. Y en eso vamos a estar en la Andina, vamos a hacer tres días de foro. Va a ser el primer día vamos a hablar acerca de poesía y feminismo, donde vamos a estar teniendo un interesante debate acerca de lo que se ve, qué se entiende, si son poetas o poetizas, cuál es el término, pero es como, es solo por provocar, ¿no? El segundo día vamos a estar hablando sobre literatura y mestizaje. Y el último día vamos a estar hablando sobre el neobarroco, que nosotros como festival apostamos hacia este punto, ¿no? Esa dirección, queremos que se critique el neobarroco, queremos ver quiénes son, todo eso. Entonces, que también la gente se entere de que hay otra vertiente nueva y diferente y refrescante dentro de la poesía ecuatoriana. Eso en cuanto a la parte académica, ¿no? Que va a ser en la Universidad Andina, va a ser desde las dos de la tarde y después de eso va a haber siempre una, un breve recital. Después en la tarde ya vamos a tener las actividades ya en SIDEL, de, ¿cómo es esto? De presentaciones de libros, recitales, va a haber dos talleres gratis, el uno va a ser de creación de collage poético, que es de esta forma de una poesía mediovisual, que están practicando la Pamela Ram de Venezuela, que también viene, y Daniela Prado de Colombia, ellos van a estar dictando esto, esto va a darse en el CIRCA, y ahí van a estar ustedes pues apoyándonos, va a taparlo, y también vamos a tener un recorrido urbano, que decimos nosotros, con los que nos van a ayudar Quito Eterno, Quito Eterno va a poner tres personajes de ellos para un recorrido por la ronda, con tres diferentes poetas, entonces a eso también les invitamos que se acerquen, eso va a ser el día jueves a las cinco de la tarde, ah, me olvido decir, el taller de Daniela y de Pamela van a ser igual día jueves, va a ser en CIRCA. Las fechas, recuérdanos los días y las fechas. El festival se va a desarrollar los días 22, 23 y 24 de febrero, desde las dos de la tarde en adelante, el día miércoles 22 se va a desarrollar, como ya dije, en la Andina a las dos de la tarde, y después nos trasladamos a las seis de la tarde hacia el Centro Cultural Benjamín Carrión, donde se va a desarrollar tanto la inauguración del festival, como una lectura de inauguración, y un pequeño brindis para todos, y después nos trasladamos ese día al Dirty Sánchez, donde vamos a tener un jam de poesía, donde te vas a participar, y eso, y ahí va a ser la fiesta de inauguración, entonces les invitamos. El día jueves vamos a hacer igual a las dos de la tarde en la Universidad Andina el conversatorio, de ahí nos pasamos hacia la ronda, como les decía, donde vamos a estar con Quito Eterno, haciendo este recorrido, y de ahí vamos hacia Circa, donde se va a dar el taller de colaje poético, va a haber otra lectura que está organizando Matapalo, a la escuela estoy muy agradecido, porque así no, que no, y después de eso va a haber otro jam de poesía en Circa, y ahí nos quedamos en Circa durante toda la tarde, y de ahí el día viernes, igual a las dos de la tarde en la Universidad Andina, y de ahí nos trasladamos al Centro Cultural Benjamín Carrión, donde va, ahí yo creo que va a ser muy interesante, que pueden asistir, asistan, porque va a ser la presentación primero de Escrituras Indie, de una editorial que trae una colección de poesía contemporánea latinoamericana, trae ocho títulos nuevos de diferentes poetas de toda Latinoamérica, y después de eso vamos a tener la presentación, Raúl me dijo que ya no le diga homenaje, porque me dijo que los sáncicos no reciben homenajes, entonces me parece muy leal a su condición política, entonces ahora es una lectura que va a hacer Raúl Arias, de su libro Poesía en Bicicleta, y vamos a estar también presentando el libro de él, y después a las nueve de la noche vamos a estar haciendo el cierre con un concierto, que es el concierto Caníbal, que le decimos, y va a ser en Casa Domo, que va a ser en Lizardo García, ahí 6 de diciembre, tiene un valor simbólico de cinco dólares para pagar el audio, sí, pues, o sea, toca pagar el audio porque va a ser un audio genial, va a ser un conciertazo con cinco bandas, que no quiero adelantarles los nombres, pero... Y para mantenernos informados sobre estos horarios y las sedes simultáneas del Festival Caníbal, ¿dónde podemos seguirlos? Esto va, pueden seguirlo en Facebook, a través de nuestra red, que es Murcielagario Cartonera en Facebook, y la otra es la página del festival, que es Festival de Poesía de Quito, Lectura de un Caníbal Urbano, entonces, ahí en Facebook, como Murcielagario Cartonera nos ubican, y también como Festival de Poesía de Quito, Caníbal, como es, Lectura de un Caníbal Urbano, por ahí, por esas redes nos pueden conectar, y eso, básicamente, eso es lo que se va a desarrollar en el festival, entonces, esperamos que vayan, que se diviertan, que critiquen, que si quieren lleven tomates, también vamos a sortear un poeta por cada noche, para cualquiera. Para cualquiera que se quiera salvar a casa. Claro, también vamos a hacer el juego de adopta un poeta. Entonces, vamos a hacer cosas más diferentes, porque como les decía, o sea, estar sentándole a las personas solo para que vengan a leer y que nadie más haga nada, no nos parece, entonces, es una apuesta bien, 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 bien única, ¿no?, como habíamos dicho. Eso. Entonces, no se lo pierdan, va a estar genial. Y traten de contactarnos, búsquenos, no se lo pierdan. Bueno, particularmente revisando también el trabajo, el adelanto que tenemos sobre esta publicación especial que realizarán sobre el trabajo de Raúl Arias, vemos que hay mucho cuidado, que hay bastante trabajo detrás de la presentación de estas y otras publicaciones de la cartonera. Así que, además de poder escuchar a los poetas en su propia voz, vamos a poder revisar y poder acceder a algunos poemarios a bajos costos. Así que, es tan difícil a veces encontrar poemarios y que vengan de otros lugares, puede ser esta la ocasión más propicia para ponerte en contacto con esas publicaciones. Sí, justamente, bien que me haces de acuerdo, Gabi, Todas las personas que llegan acá al festival traen sus libros. Va a estar Sinosargo, que es una gran editorial, con varios de sus libros. Va a estar Matapalo, también con sus revistas, sus publicaciones. Y también va a estar Murcia Lagario. Va a estar Daniela Prado, con sus colades poéticos. O sea, va a ser una gran fiesta también en cuanto a acceso a la poesía que se está creando ahorita en Latinoamérica, en la actualidad. Yo les invito porque realmente yo he visto el trabajo de muchos de ellos y es un trabajo muy interesante, no solo a nivel estético, que también nos gusta, sino también una apuesta bien arriesgada por lo que cada uno viene a proponer aquí en el festival. Y también va a estar Antes Ground, que me parece una gran, 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 gran editorial. Tenemos, además, que para cerrar, digamos, esta reflexión sobre lo que ha sido la edición de Caníbal Urbano. ¿Qué aprendizajes lograste de la primera edición? Porque fue toda una estrategia para colocar a los poetas en espacios públicos, casi para que tropiecen con los transeúntes. Fue realmente una provocación en el sentido de sacralizar los viejos espacios, pueden ser institucionales, culturales, educativos, en donde generalmente se llevan casi casi a estas voces públicas, sean académicos, artistas, para que se puedan poner en contacto con los públicos. A nosotros más bien nos interesa no arrastrar a la gente a lo que no quiere, ¿ya? Entonces, por eso también nos gusta irrumpir, porque cuando uno irrumpe, y eso creo que es lo que más nos ha dado este festival, ¿no? La posibilidad de irrumpir, irrumpir la cotidianidad, porque la poesía creo que es eso también, una irrupción dentro de nuestra cotidianidad, es como eso, un disparo en la cabeza, entonces eso creo que es un gran aprendizaje, o sea, saber que la gente realmente, si tú le pones a alguien que tenga esa fuerza y ese valor para decirlo, se va a quedar, se va a enganchar y le va a interesar, porque es eso, la poesía es parte de, o sea, si es que alguien ve que alguien se está incendiando en vivo, o sea, en el sentido metafórico, se va a quedar viendo el incendio y tal vez se va llevando un poco también de ese incendio, entonces eso es creo lo principal que nos hemos quedado. Ahora lo vamos a hacer un poco, no quiero decir diferente, pero sí con otra performática, ¿no? Que es utilizar esto de personajes, de Quito, para poder hablar, entablar un diálogo con un poeta, ¿cachas? Me parece mucho más performático, mucho más arriesgado, incluso que poner a alguien a leer con un megáfono, sino que es una propuesta mucho más enriquecedora, incluso para el público, que va a haber no solo una lectura de alguien que no sabe qué pasa, sino que va a haber todo un mini teatro en cinco minutos. Entonces, eso es lo enriquecedor de estar en la calle. También lo enriquecedor es que, como todo es así ese rato, todo lo que va a pasar es realmente lo que tiene que pasar. Nada va a estar controlado, nadie va a decirte cómo debe hacer las cosas, ni qué sentir, sino que es ese rato. Y esa espontaneidad creo que también acompaña mucho la poesía. Vamos a pedirle a Agustín Guambo que deje salir el caníbal urbano y pueda leernos en voz alta un fragmento de cenizas de rinoceronte con el cual, poemario con el cual ganó el premio en México en 2014. Agustín, cuando estés listo, puedes empezar a leer. ¿Cuál leo? Espérate, déjame ver uno que no sé tan corto. Sí, no, antirante. Y ese leamos. El cráneo del mar brillaba en el páramo andino. En el centro de una jauría de árboles un canto arcano anuncia el nacimiento de la noche. Pan, 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 pachamuni, apuyay, uya, manquichu, manachu. He escuchado la dulce locura que crece en tu sangre tal como un cetáceo que se revuelca en la enradera de las estrellas. La noche nos protegerá de la pesadilla insectívora. Tu cuya, guarninchi, que es pincaiku. Pertenecemos al viento y sus deseos ancestrales. Tu cuya, guarninchi, que es pincaiku. Los retazos de una constelación andina besando la piel de los rinocerontes. Los retazos de una constelación andina besando la sangre de los rinocerontes. Los retazos de una constelación andina besando la ceniza de los rinocerontes. Los retazos de un rinoceronte andino besando la sangre de las constelaciones. Ñaupapachapi, los retazos de una constelación que rizando el viento quiebra en la noche andina porque en las noches me levanto para ver si he reencarnado del polvo de mis manos porque en las noches me levanto para ver si nuevamente tu sangre yace en silencio sobre la constelación de los árboles y el desierto agoniza en mi piel volveremos al viento y su salmo de agonía que día a día alimenta nuestras palabras Pampachamuni, Apuyay, Uyahuamquichu, Manachu los retazos de una constelación que riza el viento y van a la memoria de nuestros hijos al canto de la noche, heladas luciérnagas eclosionan en nuestras huellas lamen el rostro de los árboles, en tanto cuerpos adheridos al nécto de las rocas lanzan una profecía Tukuyahua, Ninchiquespinkaiku, los retazos de una constelación que riza el viento quiebra la noche andina nuestros días han regresado al roje acorde de las caracolas el aliento del son se inundando de electricidad balbuceante esta tirrandina diremos nuevamente nuestra oración de olvido Tukuyahua, Ninchiquespinkaiku, pensando en cómo herir el vuelo de un ave o la caliente carne de los andes y gritarnos sin odio he aquí quien te olvida mientras muere he aquí aquel que blasfema sobre tu tierra he aquí quien ahora te pide que le hundas los dedos de los ojos serenamente acaricia sus nervios y te llenes de ira el edén es la muerte cabalgando sobre el horizonte húmedo que brota del vientre de aquellos árboles que me enseñaste a amar nosotros somos el barro donde nadie hundirá sus manos muchísimas gracias Agustín gracias por compartir tu poesía por hacer esta invitación no se olviden que tenemos en este febrero 22, 23 y 24 vamos a estar disfrutando en Quito del festival de poesía caníbal urbano en su segunda edición Agustín espero que hayas disfrutado de esta entrevista si muchas gracias por la invitación mejor disculparan los nervios es mi primera vez y como ya dijiste lo que queremos es que se acerquen que estén con nosotros que se inmiscuyan lo más que puedan en este festival que es abierto para todos incluso para como digo entre más critiquen y digan miren están haciendo mal esto a nosotros nos ayuda más porque lo que no queremos es generar un proceso de separatismo ni decir esto es la poesía sino simplemente compartir con todos con los que vengan con los que sean con los que no sean con todos así que les esperamos este 22, 23 y 24 de febrero y como decíamos si quieren más información búsquenos por redes sociales búsquenos en Facebook como Murcielagario Cartonera y nuestra página de Facebook igual es Festival de Poesía de Quito como es lectura de un caníbal urbano eso y gracias gracias también a todos ustedes que estuvieron escuchando una edición más de La Loca de la Casa soy Gaby Ruiz me despido gracias a Javier Macas que estuvo en los controles y sigan en la sintonía de Flaxo Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!